Bienvenidos al mundo del Mesías. Antes que nada, quiero decirle al cibernético que obviamente cuando llegó a la triple A pensaba que era mi hermano, mi carnal del alma, pero obviamente con todo lo que hizo, que me traicionó a mí, traicionó a los fanáticos de triple A. Le dio la espalda a todo el mundo y obviamente está diciendo que yo le robé su lugar. Ese lugar y esa posición no me la robé. Esa posición me la dieron ustedes, los fanáticos. Y si me están viendo y me están escuchando, cibernético, yo te reto a ti. Si quieres la posición, ven y búscala. Y obviamente te voy a estar esperando porque va a ser la peor pesadilla tuya. Y en cuanto a ti, Silver King, y tu hermano, no, jamás y nunca, quiero que sepa que ese campeonato va a ser mío. Y quiero la revancha por ese campeonato. Porque estoy en una eliminatoria y obviamente la revancha por ese campeonato me toca a mí. Ni tú ni tu hermano va a hacer nada por eso. Pero te guste o no... ¡Te guste! ¡Mal! ¡Mal, mal, 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 mal! ¡Lucharán a un minuto! Dicho lo anterior, de las palabras a los hechos. Silver King comienza el ataque. Se lo ganó el Mesías, se lo merecía el Mesías. Acuérdense que es un minuto, ya tocó Pepe de la O, la ocarina. A partir de entonces comienza a correr el minuto. Bueno, pues esa es la eliminatoria para verano de escándalo. Toma la delantera el Mesías. Él tiene sed de venganza. Sabe que es suyo ese campeonato que a él le pertenece. Mi querido Poncho Morales. Amables amigos, bienvenidos a esta confrontación internacional. Estamos en Zapopan, en el estado de Jalisco. Cuando aquí golpea la taqueta de Maraita. En repetición de siempre que viene. De San Juan de Puerto Rico de haber triunfado. En este circuito, en el Irán Visor de San Juan fue por una sola confrontación. Y aquí está regresando la máxima figura, Rivera. Un hombre con una moral tremenda. Ya suena. O todavía no. La música, faltan 10 segundos. Suena. Y vamos a ver quién sale, doctor. Pero ya recuerden las reglas. Tienen que salir del cuadrilátero. Aquí no hay rendición. Aquí es salir o salir. ¿Quién es, doctor? ¡Aparece por el pasillo de las celebridades tres veces estelar, Charlie! Este que es el paisano de Charlie. ¡Chem, Chem! ¡Chem, Chem, el hombre! ¡Chem, Chem! ¡El asesino de la época! Exactamente, mi estimado Gimberto Alfonso Morales y Villena. Bueno, ya saben. Hay 10 luchadores. Ya está tomando un reposo Silver King. Entró el tercero en discordia y se dan hasta la mano. ¿Será parte de la Wagner manía? Oye, pues sabes que esto es la crema innata de lo que viene. Esto es la crema innata. ¡Míralo, Domán! ¡Chem, Chem! Ya faltan menos de 30. ¡Para castigar al Mesías! ¡20! Y Silver King hace el mancuerna. ¿Quién será? Lo podrán tirar. ¿Quién será el que viene? ¿Quién? Pero espérame, habría que preguntarse antes si podrá, cuando faltan 10 segundos, si podrá mantenerse dentro del cuadrilátero. El Mesías 5, ya digo, se piensa que ya, doctor. Efectivamente, mables amigos, esto es producto de una siembra. Señoras y señores, aparece uno de los rudos y esto se va a poner bueno. Bueno, estamos rumbo a una batalla con Juan Arturo Rivera García y recordamos que abajo, abajo está Pepe, Pepe, tropicasas y este es un hombre que es conocido como la zorra. Bueno, pues, sus muy allegados, aquí lo toman. Ya empieza a correr el minuto del zorro. Está Piero también. Ya son cuatro, pero al zorro ya nadie le cree. Ya no se sabe si es amigo, enemigo. Si trae la máscara que lo posee el chamuco y los dioses mayas. ¿O qué? La verdad que él dice que no, no trae la máscara y que lo han suplantado haciéndole al Juanito Ristapalapa. Aquí no sabemos hacia dónde irá el zorro o con quién, o con quién va, si con el Mesías, con Silver King, con Chesma, no lo sabemos. Y viene, ya sigue el conteo. ¿Quién será? ¿Quién será el quinto luchador? ¿Quién será? Mira nada más. El que está más puleado hasta el momento, doctor Alfonso Morales, es el Mesías. Esta es una dinámica histórica, señores y señores. El cronómetro establece. ¡Dos, uno! ¡Dos, para ese Charlie, Charlie, Charlie Manson! Bueno, pues aquí viene este hombre. ¿Quién lo iba a decir? Este hombre que ha sufrido, en verdad, luchísticamente hablado. Y él es Charlie, 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 Charlie Manson. Que tiene que evidentemente llegar a ayudar, entre comillas, al Mesías. Pero la bronca y la rivalidad que despertaron aquí en Al Animal. Sí, al animal que trae dentro. Y es culpable de esto de Chesma, ¿eh? Entonces tiene que ir por Chesma. Así es, claro. Lo que le va a dar un cierto reposo al Mesías. Porque sí, lo traen de Pilar. ¡Ya, ya! ¡Chesma, ¿está afuera, sí o no? ¡Chesma, ¿está afuera, sí o no? Llegan a salvarlo. No cayó, doctor. Mientras tanto, Madres Amigos, tiene que hacer contacto. No con la plataforma Arturo Rivera García. Sino con el suero donde aparece por un lado. ¡Ay! Pepe, 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 Troficazos. Así por el otro. ¡Piero! ¡Esta es una dinámica excepcional, Arturo! ¡Por poco se va el zorro! ¿Se va a Silver o no? ¡Ocho, siete! ¿Quién salva a Silver? ¡No hay quien salve a Silver! ¡Ay, oh! ¡Se va! ¡Silver! ¡No! ¡No, no se fue! A diferentes medios que quiere el campeonato. Pero más allá de eso, doctor, junto con Sugi-san y el Oriental, se dice que son Yakuza, o sea, la mafia en triple A. ¡Efectivamente, Arturo ya está toda abierta! ¿Quién están ya Kenzo, después de Kenzo? ¿Quién será? ¡Hoy me da más! ¡Doctor, doctor, doctor! ¡Algongo Morales! ¡A lo más! ¡Feliz de los baroñas! ¡El ídolo! ¡De la caravana estelar! ¡La gran figura legendaria! ¡Al honor! ¡Me octagón, Andrés! ¡Sí, señor! ¡Octagón, octagón, octagón, octagón! ¡Cómo nos parece! ¡No lo recibió el zorro, eh! ¡Sí! ¡Exactamente, sí! ¡Mucha rivalidad! ¡No, aquí todas las rivalidades que usted se puede imaginar! ¡Aquí solamente las va a encontrar ahora! ¡Charlie! ¡Charlie tiene el kendo! ¡Y vámonos bien! ¡Y quién se fue? ¡Se va el zorro! ¡Se va el zorro! ¡Nadie lo puede creer! ¡Se va el zorro! ¡Pues miren, ver para creer! ¡Así es la mecánica! ¡Fuera el zorro! ¡Ya no tiene chance por el megacampeonato! ¡En 30 segundos conoceremos al octavo pasajero, doctor! ¡Efectivamente, en este caso! ¡El avión tres veces estelar el Turbo Tras Atlántico! ¡Amables amigos, esta toma es el Itál excepcional! ¡Ahí aparece el de Puerto Rico, que reitero! ¡Usted viene de triunfar de manera rotunda! ¡Hace unas horas en San Juan de Puerto Rico, Arturo! ¡Pues yo no le creo a mí que me lo demuestre con videos periódicos! ¡Kenzo se aferra! ¡Como diputado saliente! ¡A la lana que debería ser! ¡Ay, ay, ay! ¡Quién viene! ¡Quién viene! ¡Quién viene! ¡Y se trata de otro técnico! ¡Otro hombre que ha dejado parte de su vida por esta empresa por AAA! ¡La huesuda! ¡206 huesos ya! ¡Vienen a trabajar en este cuadrilátero en Zapopan! ¡La parca, la parca, la parca! ¡Y esto, créanme usted, es una auténtica locura, doctor! ¡Efectivamente! ¡Y vaya técnica de esta que es! ¡La auténtica calaca, tenequiflanca! ¡Regreti quebrador es el cerrado sobre el Internacional! ¡Silver King, Arturo! Decir que los hermanos Wagner y Silver la traen contra la parca, le han cantado el tiro derecho. Cuando estaba en la Legión Extranjera, Silver King lo sangraba, lo destrozaba. ¡Y a punto está ese Silver! ¡Mira lo que va a hacer, mira Charlie, el pozo! ¡El pozo, pensábamos que venía el pozo! ¡Pero no, no, no es rendición! ¡Se sale Charlie! ¡Colmillada! ¡Colmillada de Chesman! ¡Cuando le iba a hacer el pozo! ¡Quién sabe cómo se gira y sale proyectado! ¡En cinco segundos! ¡Tres, cuatro, uno, dos! ¡Fuera, vámonos! ¿Quién va a salir? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Esta es la pregunta! ¡El Rey de Reyes! ¡Su Majestad! ¡Fue precisamente con la cara! ¿Dónde ganó? ¡El Rey de Reyes! ¡Y aquí está Electroshock! ¡Que ahora quiere consagrarse por el megacampeonato en poder de Wagner! ¡Castigando a la parca! ¡Pues ya hay dos menos, doctor! ¡Efectivamente, mientras tanto amables amigos se lo está cayendo! ¡Columbra que es el Águila Imperial Arturo Rivera! ¡Una colmillada de octagón! ¡Cuando iban volando para destrozarlo, se quita! ¡Se sigue en el vuelo Kenzo! ¡Y para afuera! ¡30 segundos para conocer al décimo! ¡Y sabes qué? ¡Electroshock le dejaron a Legión Extranjera encargada! ¡Se la dejó Conan y creo que no ha cumplido, doctor! ¡Esto hay que reconocerlo y decirlo! ¡Ese nombre me da jaqueca! ¡Conan, por Dios! ¡Amables amigos! ¡Ven nada más a la Super Calaja! ¡Saludos a Hermosillo! ¡En el hermoso estado de Sonora el cronómetro! ¡Avanza intrépido Arturo! ¡Sí, señor! ¡Porque falta todavía un luchador! ¡Y ya de los que queden! ¡Ahora! ¡Ah, caray! ¡Cibernético, doctor! ¡Avanza, amigos! ¡Vaya sucurrante, hermanitario! ¡Aquí en Zapopo de Arturo Rivera aparece! ¡Esta que es! ¡Oye, hasta la lucha libre! ¡Más y más figura cibernético, Arturo! ¡Que no quiere nada con nadie! ¡Él puede contra el mundo! ¡Y el que se la sentenció! ¡Fue precisamente el Mesías! ¡Bueno, pues ese es el último invitado del cibernético! ¡Y esto! ¡Vaya nada más cómo está continuando! ¡Ya salió Chesman! ¡Ya salió el zorro! ¡Ya salió Charlie Manson y Kenzo Suzuki! ¡Mira nada más! ¡Ya salió el sol! ¡Bueno, pues mire nada más! ¡Está Silver King después de recibir a esos patadones! ¡La gente está dividida! ¡Diez monstruos en escena! ¡Fuele a la parca! ¡Fuele a la parca! ¡Tienes que decir también Silver King! ¡Se va! ¡Se va Silver King! ¡Mire nada más! ¡Y solamente quedan cinco! ¡Cinco quedan en el cuadrilátero! ¡La jarrocha de Octagón! ¡Vamos a ver qué hace con un... ¡Una de la especialidad de la casa! ¡Las artes marciales Octagón ya se quitó una! ¡Y cerca! ¡Van por Octagón lo tiene en Chesman! ¡Se va el electro! ¡Se va el electro! ¡Doctor Alfonso Morales! ¡Vaya colmillada de Octagón! ¡Salvedor Ruñez López! ¡Vaya forma de barrerse! ¡Para desestabilizar a este que es el rey de la energía! ¡Mientras tanto aquí tenemos al referente obligado! ¡Con una jarocha! ¡Se va a la Arturo Rivera! ¡Vaya, vaya regreso de octagón! ¡Exactamente! ¡Que viene la Octagón! ¡Aja! ¡Y si lo sacan! ¡Quedan tres! ¡Chesman! ¡Ciber! ¡Mesías! ¡Los niños y las mujeres primero! ¡Este barco se está hundiendo de emoción! ¡Y solamente quedan tres! ¡Quedan tres! ¡Es el Mesías! ¡Chesman y Cibernético! ¡Estas rivalidades! ¡Este! ¡Oye! ¡Mira! ¡Recordar que le habían puesto un martinete a la parca! ¡Mira, guato! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y mira como que Chesman le anda coqueteando de vuelta! ¡Desde que se separaron los Hell Brothers no los había visto! ¡Sí! ¡Y yo creí que iba a ser explosión pero es comunión! ¡Es cierto! ¡Son dos contra uno! ¡Pero esta es una eliminatoria directa, doctor! ¡Efectivamente! ¡Vaya no decepcionar! ¡El ritmo y la dolor en la fosa del gladiador internacional de la República Mexicana! ¿Ya vio las dos mesas? Digo, pues ahí hay tablones recargados sencillas. ¡Ahora resulta que el Silver King anda ahí de acomellido, por Dios! ¡Se siente Pepe el toro de carpintero! ¡No huele moles! ¡Ay no! ¡Mira nada más! ¡Venga, Mesías! ¡Venga, Mesías! ¡Es hora de multiplicarte! ¡Exactamente! ¡Ahora sí, mira nada más! ¡Se enoja Cibernético con Chesman! ¡Y él lo recibe Cibernético! ¡Bueno, pues esta pareja es eliminatoria, doctor! ¡Efectible! ¡Qué va a estar pareja, Maroñas! ¡Por Dios! ¡Se ve que eres rudo! ¡Ahorita la vimos pareja! ¡Se ve que eres rudo, por Dios! ¡No te enganches, doctor! ¡No te enganches! ¡Tú, Rivera! ¡Ya sé que afilación tienes! ¡Pero están cargándole la pira al extraordinario, Mesías! ¡Oye, ahí va! ¡Mira, están discutiendo! ¿Ves por qué esta pareja? ¡Mira, ya están peleando! ¡Mira, ya están discutiendo! ¡Ya están peleando! ¡Te dije que los que el brother no se habían visto hace rato! ¡Mira! ¡Se vas tú! ¡Lo proyecta! ¡Lo quiere sacar! ¡Sí, lo quiere sacar! ¡Y qué va a hacer! ¡Cibernético está fuera, pero no está! ¡Evidentemente! ¡Se quiere quitar Cibernético! ¡¿Qué va a hacer?! ¡Lo están tomando para depositarlo! ¡Fuera, Cibernético! ¡¿Qué hace?! ¡Con Chessman! Y mientras tanto, lindas vacaciones del Mesías. ¡Fuera, Cibernético, Doctor! ¡Increíble! ¡Increíble lo que acabamos de ver, señores y señores! ¡Nadie sabe para quién trabaja! ¡Era para ponerle una trampa al Mesías! ¡Y miren quién acabó! ¡Entrampado! ¡En este momento, en Las Vegas, en el estado de Nevada, Jimmy, el directo apostador número uno! ¡Está llorando, Maroñas! ¡Está llorando! ¡Claro que sí! ¡Claro que basta! ¡Y cómo no! ¡Cómo no todo el mundo dábamos que se iba a quedar aquí con el Mesías! ¡Pero no es así! ¡No es así, mi querido Arturo Rivera! ¡No es así! ¡Visita Veracruz el puerto! ¡Vamos, vamos todos aquí! ¡Entra lo tanto, amables amigos de la República Mexicana! ¡Tenemos a un Chesman liquidado! ¡A un Chesman relajado! ¡Y a un enorme esto será! ¡La lucha del orgullo Arturo Rivera! ¡Se están llevando ya al Mesías! ¡Sabe, sabe el caridísimo Mesías que viene la oportunidad de su vida! ¡Y los están llevando ya! ¡A cibernético, doctor! ¡El tackle bien conocido! ¡Un castigo que le ha dado una gran cantidad de triunfos! ¡A Chesman! ¡Y vamos a ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Y más ay, ay, ay! ¡Dijo ay, ay, ay! ¡Sabes que es una situación muy complicada para el Mesías! ¡Para los dos! ¡Hay que decirlo! ¡Muy complicada! ¡Está muy diezmado! ¡Ya lo decía Alfonso! ¡Lo atundieron dos contra uno! ¡Cibernético y Chesman! ¡Muy complicada la situación para el Mesías! ¡Aquí tendrá que sacar toda su inteligencia! ¡Y todos los recursos de un chistico! ¡El Mesías! ¡El Mesías! ¡Mesías! ¡Mesías! ¡El Mesías! ¡Mesías! ¡Mesías! ¡Ah, la hace! ¡La hace la hazaña el Mesías! ¡La revancha con Wagner! ¡Lo que quizá muchos querían ver! ¡Repetición de Cristian María! ¡Efectivamente Arturo Rivera! ¡Apresidente para el repúntico de Jemara! ¡Venado en escándalo! ¡El ciudadano! ¡Venado en escándalo! ¡Venado en escándalo de convenciones! ¡Será insuficiente para ver! ¡Para ver! ¡La lucha del año! ¡La gran revancha! ¡La máxima figura del equipo Dr. Wagner! ¡Frente a la máxima figura internacional de San Juan de Puerto Rico! ¡Este que es el Mesías! ¡Ricky Banderas! ¡Asílo de Rivera! ¡Qué trabajo! ¡Y Enrique le dio barraca a los dos ex-Hell Brothers! ¡Así es! ¡La forma de ir, de irrumpir, de hacer ese trabajo limpio! ¡El final de aquí está Wagner! ¡A que Wagner con el cinturón! ¡Atrón del doctor! ¡Señores y señores! ¡Merecidísima la oportunidad para el Mesías Arturo Rivera y Andrés Baroñas! ¡Porque desde el primero, desde el primero de sus oponentes, estuvo el Mesías! ¡Fue el hombre de la resistencia! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Mesías! ¡Muchas felicidades! ¡Una vez más! ¡Demuestra que usted es un gran luchador! ¡Y por ello, le doy mis felizaciones para que se prepare! ¡Y lo espero ahí, en Verano de Escándalo! Bueno, esta es la pasión que solo AAA puede despertar la mejor lucha libre del mundo. Es la mexicana y usted la vive en Televisa Deportes. ¡Hasta siempre! ¡Gracias!